Hola, vamos a ver muy básicamente y en menos de 5 minutos cómo funciona Twitter. Vamos allá. En primer lugar, si no tenemos todavía una cuenta, pues nos la crearemos aquí poniendo el nombre que queremos utilizar en Twitter, teniendo en cuenta que debe ser lo más corto posible o relativamente corto para que no ocupe mucho espacio en nuestros tweets. Una dirección de email y una contraseña. Es muy sencillo. Si ya tenemos una cuenta, meteremos nuestros datos aquí. La primera vez que entramos en Twitter nos sugerirá que importemos contactos, que busquemos amigos. Como yo ya tengo mi cuenta creada, vamos a ver un poco cómo funciona la configuración. Aquí aparecen algunas cosas que debemos tener en cuenta, como por ejemplo que podría proteger mis tweets, cosa que no recomiendo, pero bueno, para algunas personas a las que les interese que sus tweets no sean públicos para todo el mundo, pues se podría hacer. Otra cosa interesante y por supuesto muy necesaria es el perfil. Aquí pondremos una imagen. Esto es casi obligatorio, porque toda persona que tiene un huevo en Twitter, pues se sabe que es nuevo y que además utiliza muy poquito su cuenta. Por lo tanto, tu foto es la imagen que das al resto del mundo. Pon buena cara. También pondrás el nombre con el que quieras que te reconozcan. Si quieres poner el tuyo real o otro, tu página web, tu blog, lo que sea. Y importantísimo e imprescindible, una biografía que te describa lo mejor posible en únicamente 160 caracteres. Os aseguro que no es tan fácil. Una vez hecho todo esto, haremos clic en guardar. Y también puede ser interesante, si os apetece, en la opción de diseño, el personalizar un poco vuestra página de fondo de Twitter. Tenéis aquí una serie de plantillas y también hay algunas aplicaciones que os permiten descargar otras, como esta que tengo yo. Es interesante porque hay personas que van a acceder a vuestra página de Twitter y entonces van a ver un poco vuestro escaparate. Entonces es interesante que lo tengáis bien arreglado. ¿Cómo funciona Twitter? Pues vamos a irnos a la página de inicio y es tan sencillo como escribir qué está pasando. Lo escribimos aquí. Como veis, y simplemente hacemos clic en Tweet. Debemos tener en cuenta que únicamente podemos publicar tweets de 140 caracteres o menos si no utilizamos ninguna aplicación que alargue nuestros tweets. ¿Qué son las menciones? Las menciones son todos aquellos mensajes que contienen la arroba y mi nombre, que es este que veis aquí, y que hace relación a todas aquellas personas que han hablado sobre mí. Si yo quiero mencionar a alguien, pondré arroba y el nombre a continuación de la persona a la que voy a hablarle y el mensaje. Haré tweet y le llegará a sus menciones. Si alguno de los mensajes que veo en Twitter, alguno de los comentarios, etcétera, etcétera, me interesa, tengo la opción de retuitearlo. Quiere decir que lo voy a mover entre mis seguidores, aquellas personas que me siguen a mí. Además, en Twitter podemos enviarnos mensajes directos a través de esta opción, pero se tiene que dar la condición de que seamos seguidores o nos sigamos entre dos, vamos a decir. Solamente puedo enviar un mensaje directo a aquella persona que me sigue y a la que sigo. Y poco más, realmente es una cuestión de practicar, de lanzarse, de ir investigando poco a poco, de aprenderte los errores y nada. Os esperamos en Twitter y muchas gracias.